¡Qué cosa más buena! ¡Qué cosa más buena! ¡Bailar abrazado con mujeres! ¡Aquí mía! Compadre Manuel, ¡qué cosa más buena! ¡Bailar abrazado con mujeres ajenas! ¡Bailar abrazado con mujeres ajenas! ¡Bailar abrazado con mujeres ajenas! Si viene el marido, ¡ay, válgame Dios! Y de un solo tiro, nos mata a los dos ¡Bailar abrazado con mujeres ajenas! Mañana domingo, si Dios nos permite Me voy pa' la fiesta de Juana Benítez Compadre Manuel, ¡qué cosa más buena! ¡Bailar abrazado con mujeres ajenas! En cuanto yo llego, la negra Ramona Me agarra del brazo, pa' mover la cola Compadre Manuel, ¡qué cosa más buena! ¡Bailar abrazado con mujeres ajenas! Y los bailadores, ya me han advertido Que en un rinconcito, me acecha el marido Compadre Manuel, ¡qué cosa más buena! ¡Bailar abrazado con mujeres ajenas! Compadre Manuel, lo enseña los dientes Y baile apretado, mi ritmo caliente Compadre Manuel, ¡qué cosa más buena! ¡Bailar abrazado con mujeres ajenas! Compadre Manuel, ¡qué cosa más buena! ¡Bailar abrazado con mujeres ajenas!